¿Por qué hay tantos suicidios? Ni el gobierno, ni los psicólogos, ni la ciencia. Nada de lo que puedan inventar los hombres podrá cambiar el mundo en el cual estamos viviendo. La realidad es que todo lo que estoy hablando está en la Biblia. ¿Quieres noticia? Lea Mateo 24. Y allí les van a confirmar lo que yo estoy hablando. Pregúntense, ¿por qué hace dos mil años atrás todo lo que está escrito en la Biblia está aconteciendo hoy en el mundo? Pero pasará como en los tiempos de Noé que nadie quiso escuchar la voz de Dios. Hoy me retiro, pero escribo mi nombre en el libro de la vida. Y dirán que soy un fanático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!